¿No es así, Jackie? Así es, Pamela y Michelle, y esta fuerte nevada pues sorprendió el sur de Alemania y las condiciones del tiempo. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto. Ya regresamos. Que nos separa la madre naturaleza. Adelante con el pronóstico, Jackie. Bueno, Pamela, hoy jueves presocial. Estamos a un pasito del fin de semana y lo vamos a hacer con grandes cambios. Por aquí hoy jueves notamos las máximas temperaturas. Estamos, señores, en pleno diciembre y usted irá en el centro del país con 67 grados. Y es que efectivamente estamos experimentando de 15 a 20 grados por encima de lo normal. Pero a pesar de esas altas temperaturas, sí vamos a experimentar condiciones muy severas. Jueves, como podemos observar, más de 3 millones van a estar bajo el riesgo de tiempo muy severo. Al igual que para mañana viernes, aumenta esa cantidad a 23 millones de residentes. Por el momento, este es el panorama. Este sistema frontal promete ponerle fin a las condiciones placenteras para ustedes desde todo el noreste al sureste del país, inclusive ustedes el centro. Pero ese sistema frontal trae temperaturas bajas. Al mismo tiempo, avanzan varias tormentas desde la costa del Pacífico, interactuando con humedad desde el sur, desde el Golfo de México. Así que vamos a tener condiciones muy severas en todo el noreste del país, especialmente desde el fin de semana para el lunes, vientos en ráfagas de hasta 60 millas por hora. Así que en el noroeste continúa la acción, inclusive para ustedes en Seattle, en el estado de Washington. Usualmente, pues, para el mes de noviembre es que se acumulan 5 pulgadas y ya lo que va de mes es exactamente lo que se ha estado reportando. Advertencia por condiciones invernales están a la orden del día. Y bueno, este desfile de tormentas y condiciones invernales sigue desplazándose también para el fin de semana. Así que cerramos esta semana de impacto domingo con fuertes lluvias desde todo el sur, los estados adyacentes al Golfo de México, ustedes desde Luisiana, especialmente sobre Georgia, todo el noreste del país. Y estas condiciones, obviamente, sí van a provocar tremendo dolor de cabeza, especialmente para los viajeros. Así que bueno, el sur de la Florida que estuvo experimentando heladas y temperaturas bastante frías para esta época del año. Todo regresa a su normalidad. Así cerramos el viernes y ya para el lunes. Todo el noreste se queda hasta como acumulados, especialmente en el oeste de Nueva York. Así que, señores, muchas cosas pasando. Y bueno, el desfile de tormentas sigue, como decimos nosotros, en todo su apogeo. Es todo de mi parte, familia. Gracias por la confianza. Continuamos con más. Muchísimas gracias, Jackie. Mucha atención porque estamos muy...